La reforma del tarot La estructura del tarot, tal como la conocemos actualmente, tiene su origen en el estudio y diseño de algunos destacados miembros de la Golden Dawn, como Arthur Waite y Aleister Crowley. De esta manera, el antiguo mazo de tarot se transforma de una mera herramienta de adivinación en un verdadero portal a las verdades ocultas. La aurora dorada también realiza un trabajo importantísimo en reestructurar todo lo que es el tarot como tal. De hecho, vuelve a rever la organización que le había dado a Elifaz Levy, hace algunos cambios, cambios que después también Crowley va a modificar y empieza a darle coherencia a todo este sistema, donde astrología, tarot, alquimia y cábala forman un todo coherente entre sí. Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas Mirra Femenina Asociada a la luna y al sol y a los elementos agua y fuego Partes utilizadas Resina Y aceite esencial Usos Sanación de animales Proscripción de entidades Liberación del pasado También eleva las vibraciones de cualquier lugar Se utiliza en hechizos de liberación y atadura Magia El tarot Como herramienta mágica Las cartas llegaron a mis manos cuando tenía 16, 17 años No sabía ni lo que eran simbólicamente, ¿no? Después me perfeccioné y estudié y leí Pero el tarot para mí sigue siendo una maravilla porque lo que se puede ver lo que se puede saber de alguien que no conocés inclusive de vos mismo, ¿no? Yo, este El tope mío con el tarot fue mi ego porque me dio mucho miedo quedarme pegada en eso que leía, digamos Por otro lado mi corriente con la cábala es y sigue siendo también un instrumento y una herramienta porque el árbol de la vida que es es un diagrama es un diagrama es el diagrama más cercano a lo que Dios puede tener de nosotros y es simple y sencillo habla de cómo el hombre equilibra lo bueno lo malo la severidad la bondad sus ideales sus emociones su realidad digamos todas las herramientas para mi criterio tienen que ver con la conexión que vos logres es decir si yo estudio tarot y no desarrollo la intuición no desarrollo el encuentro con el otro ese arcano es simplemente cuatro palabras cuando en realidad puede ser una vida Etapas de un ritual todo ritual implica una serie de pasos un orden esencial es importante conocer estos pasos y seguirlos rigurosamente esto nos ayudará a conseguir una mayor concentración y conexión con nuestra fuerza interior preparación de los objetos auxiliares luego del diseño y la elección de los objetos auxiliares el ritual requiere una preparación que comienza bastante antes del momento de realizarse primero durante la etapa de diseño hay que desarrollar una lista con los objetos auxiliares elegidos teniendo bien clara su finalidad en el ritual una vez hecha la lista hay que confirmar con tiempo que se disponga de todos los elementos si utilizamos velas y elegimos prepararlas o limpiarlas con algún tipo de aceite esencial deberemos realizar esta tarea con la debida anticipación recordemos también en caso de que nuestro diseño lo necesite tener a mano los elementos frutas bebidas pan que eventualmente utilizaremos como ofrendas no olvidemos los portabelas necesarios la cantidad justa de incienso o hierbas para mantener nuestro inciensario ardiendo fósforos y demás objetos auxiliares es importante recordar que durante su ejecución no es conveniente interrumpir el ritual para buscar alguna cosa que hayamos olvidado esto atentaría contra nuestra concentración e impediría en consecuencia la realización del acto mágico una vez que uno está preparado tanto espiritual tanto física como mentalmente y una vez que la habitación ritual del oficiante está también purificada tenemos que tener en cuenta todas las herramientas y elementos que vamos a utilizar en el ritual en mi caso en particular utilizo una daga ritual utilizo una copa ceremonial utilizo diferentes tipos de velas están las velas de altar están las velas que voy a utilizar para el ritual o para lo que vaya a realizar esto tiene que ver con el color no lo sé por darles un ejemplo si quiero hacer un ritual para traer dinero puedo utilizar el color verde si quiero o incluso también el amarillo que es un color de atracción también hay que ver si la persona seguía con astrología el día el horario el planeta la luna son muchos pasos los que hay que tener cuenta a la hora de un ritual todo tiene que ver con lo que esté buscando el oficiante en gran bretaña se conservan hoy muchos de los más antiguos conocimientos sobre la magia y sus poseedores jamás han dado testimonio público al respecto todo es igual un cat tiene los mismos derechos como yo un robo o un toad tiene el derecho de vivir lo mismo que yo así que no debería haber prejuicio o racismo o no debería haber antifenomismo no debería haber ni discriminación contra sex o ni otra creed religión animal no debería haber pero en el mundo que vive hay más prejuicio que hay más y paranoia que hay más y cuando se encuentran que pueden lo que lo que vivan y no debería haber un día se un día en un día en un día en un día en un día